Música ¿Qué coño? ¡No! ¡No, mierda! ¡Ah! ¡No, mierda! ¡Ah, que estás ahí! ¡Qué potra! ¡Me cago! ¡Mierda! ¡No! ¡No! A ver... ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Eeeeh! ¡Era aquí! ¡Mierda! ¡Esto, por favor! ¡Está poniendo nervioso! ¡La mierda en tu cara! He podido ver la cara de terror reflejada en tu pato ¡Oh! ¡Pasa esa caleta! ¿Ahora qué? ¿Caleta y pistola? ¡Te ha regalado! ¡Está acostado, eh! Tienes que probarlo ¡Muy interesante! ¡Ya! ¡Tengo un patao! ¿Estás caído? ¡Por mis pies de plátano! ¡Por mis pies de plátano! ¡Por mis pies de plátano! ¡Ja, ja, ja! ¡Por mis pies de plátano! ¡Está muy bueno! Oh, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, espérate, 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 eh, que bien, tú te vas a ver. Tengo la llave. Ah el muerto, el muerto. Eh, ¿acabamos esto? ¿Ahí vamos? Sí. Nooo Venga, me voy a tener que ir No se me cae 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 ¡NOOOOO!